Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Pues bien, aquí en pantalla podéis ver las fórmulas que dedujimos hace un par de capítulos que es básicamente el teorema de nether pero si os fijáis todos los ejemplos que he puesto el aranjeano no dependía del tiempo explícitamente por lo tanto este término no estaba y podemos pasar perfectamente a la segunda versión simplificada del teorema de nether que es que u igual a todo esto pero claro qué pasa cuando la energía no depende del tiempo pues entonces esto ya no se va a menos que no haya una variación en el tiempo y luego la segunda cuestión que quiero plantear es y si tenemos el aranjeano pero no tenemos ni idea de qué simetría hay si es que hay alguna no hay alguna manera de calcularla pues estas dos cuestiones son las que vamos a tratar de responder en este capítulo abróchense los cinturones que vamos muy bien empezamos nos dan un aranjeano que lo vamos a poner con mala leche vamos a poner aquí e elevado a lambda t donde lambda es una constante multiplicado por la energía cinética m x punto al cuadrado partido 2 esto es lo primero y ahora típicamente nos daban una simetría al menos en los ejemplos que yo he puesto bueno o nos daban una simetría o la os yo decía más o menos como era vale pero en este caso no sabemos si aquí hay algún tipo de simetría entonces podemos intentar ponernos la el sombrero de detectives e intentar averiguarlo y utilizar esta ecuación eso es una alternativa posible pero os voy a decir otra manera que típicamente se suele hacer en estos casos y es manipular esta ecuación de aquí para ponerla de una forma un poco más vistosa así que lo que vamos a hacer es reformular el teorema de nether vale ingredientes hace dos o tres capítulos os dije que si hacemos la derivada parcial con respecto del tiempo y lo cambiamos de signo esto era exactamente igual que la derivada total de hamiltoniano ya digo hace dos o tres capítulos os dije esto si sustituimos esa información pues tenemos esto y ahora hacemos el truco de siempre vamos a transformar esto en la siguiente cosa el menos lo dejamos aquí afuera un momentito y vamos a hacer la derivada con respecto del tiempo de h multiplicado por la variación del tiempo según siguiendo la simetría y lógicamente esto no es esto porque aquí tendremos la derivada de h y lo otro tal cual que sí que tenemos aquí pero luego dará la derivada de esto por h que no lo tenemos por lo tanto tenemos que restar eso que no tenemos y ahora sí que es verdad así que voy a hacer un hueco perfecto y esto lo que nos permite es que esta derivada de aquí que es negativa la puedo juntar con esta derivada y este menos con este menos es un más y ahora puedo pasar este señor al otro lado y si me permitís voy a poner esto en rojo es como siempre lo he puesto perfecto o sea que hemos utilizando propiedades cosas que hemos visto hemos reformulado el teorema de nether y esto pues parece que no sirve de mucho pero ya veréis que sí que va a servir de algo y ahora muy importante supongamos que tenemos suerte mucha suerte por lo tanto si tenemos suerte enseguida os digo qué significa tener suerte aquí entonces a lo mejor la simetría si es que hay es tal que todo este asunto da cero vale claro eso es tener mucha suerte pero imaginemos por momento que tenemos la suerte de que todo esto da cero entonces automáticamente podemos decir que hay una cantidad conservada le llamo q pero ojo no confundir con esta q es le pongo q simplemente porque es que la letra que le pongo a las cosas que se conservan sacadas del teorema de nether pero esta nueva q precisamente será lo que hay aquí dentro porque si esto da cero la derivada con respecto del tiempo de algo igual a cero significa que ese algo es una constante vale pero como aquí fijaos que está la la k y que la desconocemos voy a seguir manipulando un poco las ecuaciones para que veamos para que veamos un poquito más de claridad en cómo ejecutar estos pasos vamos a poner esto a un lado un momentito y vamos a manipular un poquito más esto para que veamos recordad que la deca entre de te nos daba cuando hacíamos la variación del lagrangiano utilizando sólo la simetría nada de oler a granja y eso por tanto implicaba que había que hacer la variación de x por la derivada de l con respecto de x más la variación del tiempo por la derivada de l con respecto del tiempo más la variación de la velocidad por la derivada de l con respecto de velocidad y esto era igual a épsilon de ca partido de t por lo tanto este rollo de aquí es justo lo que tenemos que poner aquí así que lo ponemos fantástico pero vamos a manipular un poquito más recordemos que h el gamettoniano se definía como la derivada de l con respecto de x punto por x punto menos el lagrangiano esto si estamos en una dimensión y si no se generaliza con sumatorio aquí por lo tanto podemos hacer un hueco aquí por cierto déjame poner que esto es los movimientos o las variaciones según la simetría en cuestión pues bien borro este hamettoniano y pongo su definición pues en función de lo que es el hamettoniano y ahora hago lo siguiente estos dos términos los copio exactamente igual ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común lo que va acompañando a la derivada de l con respecto de x punto y tendremos esto de aquí menos fijaos que tenemos el menos este tenemos x punto y luego tenemos este factor tanto la derivada con respecto de t y por último copiamos lo que nos falta porque hemos utilizado este con este pero nos falta utilizar este que será menos por menos más l y luego l está multiplicado otra vez por esto y todo esto igual a cero entonces recordemos que esto de aquí por definición este señor de aquí se calcula haciendo la derivada total de la variación de x normal y corriente vale me refiero a este señor y esto es x punto la derivada con respecto del tiempo de la variación del tiempo y aquí viene un punto importante hay libros de texto que llaman a esto de aquí a todo este rollo variación de x punto vale mientras que hay otros otros libros que no que llaman la variación de x punto a solo este factor esto es muy importante porque uno un suscriptor Rouget me ha mandado una duda y era una duda muy razonable que tenía que ver con esto precisamente que es que si utilizamos todo lo que yo he dicho hasta ahora pues la variación de x punto era simplemente derivar la variación de x y se acabó mientras que hay otros libros que no que lo consideran que todo esto es la variación es una cuestión de definición y ya está entonces yo voy a mantener la definición que he mantenido durante todos estos vídeos que yo a todo esto no le voy a llamar variación de x punto tiene un significado y tiene una razón de ser pero no no lo voy a hacer porque a mi modo de ver lo complica todo un poco más pero que sepáis y esto es muy importante que cuando veáis en los libros esto es que estamos hablando de esta resta y que estamos hablando en esta formulación por tanto el factor suerte del cual hablaba hace unos momentos pues tener suerte va a querer decir que somos capaces de encontrar variación de x variación de t y variación de x punto que cumplan esta ecuación todo esto igual a cero ¿vale? esto parece una monstruosidad pero en realidad luego no es tanto y por eso voy a utilizar este ejemplo para que veáis que no es tan 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 bestia la recompensa es que si somos capaces de resolver esta ecuación para encontrar esto de aquí ya no tenemos que hacer nada más que abrir la botella de champán y celebrar que q va a ser pues esto de aquí directamente sustituyendo esto y esto y ya tenemos la cantidad conservada o sea que no tendremos que sufrir más digamos lo que voy a hacer es actualizar esto y la parte izquierda pues le voy a poner todo esto perfecto pues nada he ordenado un poquito tenemos poco espacio pero creo que va a ser suficiente y un aviso muy importante si probáramos este método con el agrangiano del otro día este de aquí veríais que no tendríamos suerte que básicamente significa que todo este lado izquierdo daría lo que sea pero no daría cero vale si esto no da cero significa que esto de aquí dentro no sería una cantidad conservada ojo si calculáis todo esto de aquí y calculáis todo esto va a dar lo mismo en el lado izquierdo que en el derecho o sea esta fórmula es correcta pero no sirve para lo que nosotros queremos que es tener suerte y que todo esto de cero vale entonces claro como utilizar esta ecuación o como saber si utilizar esta ecuación o utilizar esta bueno típicamente o al menos es lo que yo haría si el lagrangiano no depende del tiempo pues yo miraría esto de aquí claramente digamos pero si el lagrangiano depende del tiempo normalmente suele ser mejor hacer este método no es matemático lo que estoy diciendo pero si que es una guía para enfrentarse a los problemas perfecto vamos para allá entonces entonces nuestro nuestro objetivo básicamente ahora mismo es saber cuál es la simetría si es que la hay vale ese es nuestro objetivo pero ojo no solo eso sino saber cuál es la simetría y ojalá que tengamos suerte porque podría existir una simetría y que no tuviéramos suerte por ejemplo justo lo que acabo de deciros en el aviso del primer ejemplo con el que empecé en nether que ahí si teníamos una simetría pero no teníamos suerte muy bien pues entonces lo que vamos a hacer es vamos a imponer la forma que va a tener este agente que básicamente pues va a ser epsilon porque sea como sea como será una transformación infinitesimal pues al parámetro infinitesimal le llamamos epsilon como siempre y a y a lo que hay aquí pues le podemos llamar f que claro que será una función de x y de t también podría ser el tiempo pero no lo vamos a complicar más ahora esta función lo podemos llamar por ejemplo g de x t y esto según el método que os he dicho siempre simplemente sería pues f punto o sea la derivada temporal de esto que es la derivada de f con respecto de x por x punto más la derivada de f con respecto de t que incluso podemos poner en notación resumida que esto es f y pongo una x aquí abajo indicando que he derivado parcialmente con respecto de x por x punto más f t indicando que derivo parcialmente con respecto del tiempo así que vamos a poner esta notación en muy bien vamos a calcular primero la derivada de l con respecto de x y que aquí esto va a ser 0 por lo tanto este término no va a estar muy bien vamos ahora a hacer la derivada de l con respecto del tiempo y esto va a ser pues lambda e lambda t m x punto cuadrado partido 2 y como tenemos que multiplicar por la variación de t pues entonces si multiplicamos por la variación de t le tenemos que poner esto de aquí así que será epsilon por la función g que no pongo sus argumentos porque ya los he puesto esto aquí perfecto pues este sería el primer término con el que nos vamos a encontrar vamos ahora a todo este paréntesis tendremos primero dx punto que es todo esto así que va a ser epsilon fx x punto más ft menos x punto y ahora la derivada total de la variación de t o sea que si miramos aquí vamos a tener epsilon por un lado y vamos a tener lo mismo que aquí pero con una g porque estamos derivando totalmente gx x punto más g t y podemos sacar factor común epsilon y tendremos fx x punto más f t menos epsilon ya lo hemos sacado fuera g x x punto al cuadrado menos x punto g t y vamos a sacar factor común esto y esto perfecto y esto es justo lo que va aquí y ahora nos falta multiplicarlo por esto de aquí que es derivar con respecto de x punto eso directamente nos va a dar e lambda t y al hacer la derivada nos da m x punto entonces vamos a introducir x punto aquí dentro y aquí lógicamente pues en vez de 2 habrá un 3 y aquí en vez de un 1 habrá un 2 perfecto pues ya lo tenemos colocamos este señor aquí y ahora nos falta esto que es básicamente el lagrangiano por la derivada total de este señor entonces la variación de t nos va a dar una epsilon y la g va a estar derivada totalmente y luego el lagrangiano pero el lagrangiano es e lambda t m x punto a cuadrado partido 2 así que esto es básicamente lo que nos falta así que lo colocamos aquí y ya estamos y ahora es cuando decimos ojalá tengamos suerte y esto de 0 vale entonces ¿qué significa que esto de 0? bueno claro todo el mundo sabe lo que significa eso pero a efectos prácticos este tipo de ecuación ¿cómo se resuelve? bueno una manera de aclarar el asunto y que se vea cristalino es recordarnos a nosotros mismos cuáles son las incógnitas aquí y recordemos que las incógnitas son estas señoras que las variaciones estas que las hemos transformado en f g y sus derivadas por tanto las incógnitas en esta ecuación son todo lo que tenga que ver con f con g y sus derivadas fx gx ft y gt estas son las incógnitas vale entonces dejadme cargarme la epsilon la paso dividiendo al otro lado me la he cargado perfecto y lambda e elevado a lambda t también me lo voy a cargar porque lo puedo sacar factor común y vemos que ya no me puedo sacar ah sí puedo sacar la masa de aquí también fuera de aquí también y de aquí también entonces queda todo bastante más despejado incluso voy a multiplicar por 2 todo y la verdad es que todo queda mucho mejor cuando se igualan las cosas a cero bien aquí tenemos una ecuación que aparte de estas funciones incógnitas digamos pues tiene bueno pues x o x puntos etc bueno x no tiene entonces claro eso significa que dada una curva la que sea pues tendremos x puntos sustituiríamos y tendríamos una ecuación pero si ponemos otra curva y sustituimos tendremos otra ecuación o sea que en realidad tenemos infinitos grados de libertad porque podemos elegir las funciones que nos dé la gana y entonces cada vez que sustituyamos tendremos una ecuación distinta así que ¿cómo podemos asegurar que esto sea cero para cualquier curva que yo me invente? bueno pues muy fácil lo único que tenemos que hacer es decir a ver todos los términos que multipliquen a x punto al cuadrado por favor que se pongan aquí así que vamos a poner g lambda que lo teníamos por aquí teníamos más dos veces fx menos g t que es todo esto esto nada porque es x cubo esto tampoco nada y tenemos un más g punto que multiplica a este señor vale ahora todos los que estén multiplicado por x al cubo vale pues tenemos si no lo veo mal solo tenemos este así que será menos 2 g x y por último nos falta todos los términos que multipliquen a x punto que va a ser pues 2 f t bueno y si hubieran términos sueltos los pondríamos aquí también vale todos los términos sueltos que no tengan ni x punto ni o sea que no tengan nada que ver con las curvas por así decirlo en este caso no hay más así que si obligamos a que esto sea 0 que esto sea 0 y que esto sea 0 ya puedes poner las curvas que quieras que a multiplicar por 0 se va a ir vale vale esto lo que nos dice es que si la derivada parcial de g con respecto de x es 0 significa que la g solo depende del tiempo así que entonces actualizamos esto de aquí y en vez de dejar que dependa del tiempo pues vamos a dejar que solo dependa del tiempo porque nos lo dice una de las condiciones perfecto ya está actualizado y aquí más de lo mismo esto nos dice que la derivada de f con respecto de t es igual a 0 por lo tanto la f solo puede depender de x así que actualizamos esto esto de aquí ya nos lo hemos cargado simplemente actualizando la dependencia de f y de g y nos queda esto que lo transformamos simplemente en una ecuación que va a ser igual a 0 y vamos a ver que podemos ver aquí bueno tenemos la g lambda esto está claro luego tenemos la derivada de la función f que es esta de aquí y luego la derivada de esta función y g punto vuelve a ser la derivada de la función porque es un punto que significa deriva con respecto del tiempo y como solo depende del tiempo pues se transforma en una derivada con respecto del tiempo entonces si juntamos estas dos menos 2 más 1 pues da menos 1 y entonces tenemos esta ecuación diferencial que puede parecer muy complicada pero en realidad no lo es bueno cambiamos todo de signo que me gusta más así que vamos a poner menos menos y más y ahora esto de aquí lo vamos a pasar al otro lado así que nos queda g prima de t menos lambda de g t o sea he copiado esto y esto tiene que ser igual a 2 veces f prima de x perfecto y aquí nos encontramos con una ecuación típica que nos que suelen salir los problemas de separación de variables fijémonos que esto va a ser una una función ¿no? digamos pero va a ser una función del tiempo lógicamente si tengo que g depende del tiempo y lo derivo pues como mucho dependerá del tiempo o sea y la lambda es una constante por tanto todo esto depende del tiempo y por la misma razón esta otra función depende de x y como puede ser que una función que depende del tiempo sea igual a una función que depende de x pues la única solución que haya este problema que tampoco es tanto es que ambas sean iguales a una constante entonces eso lo que nos permite es plantear una primera ecuación que va a ser que 2 f prima de x va a ser igual a una constante por lo tanto f de x simplemente es k entre 2 por x porque simplemente pasa dividiendo e integrado así que ya tenemos la función f k medios x y ya respiramos hondo porque esto ya se va poniendo bien y ahora esa constante la coloco aquí y entonces tenemos una ecuación diferencial de primer orden por una constante por aquí vale entonces bueno podemos hacer lo de siempre que es expresar esto como dg entre dt esto lo pasamos al otro lado por tanto será k más lambda g y ahora pasamos dividiendo k más lambda g y esta dt multiplicando entonces integramos y esto la derivada de lo de abajo va a dar lambda por tanto colocamos una lambda aquí y una lambda aquí así que tendremos 1 partido lambda y la integral de esto es el logaritmo del denominador y la integral de t pues es simplemente t más una cierta constante entonces multiplicamos todo por lambda lambda t más a lambda y pasamos el logaritmo al otro lado k más lambda g igual a e elevado a lambda t por e elevado a lambda y redefino esta constante porque fijaos que la a es una constante arbitraria por tanto e elevado a una constante pues le llamo otra constante por ejemplo b y si ahora despejamos esto pues nos queda que g de t va a ser igual a una cierta constante e lambda t menos k y todo dividido entre lambda así que una familia de soluciones de esta función es que g de t sea igual a b partido lambda que déjame llamarle c a esa nueva constante e elevado a lambda t menos k entre lambda y aquí no puedo definir k entre lambda como una cierta constante porque k aparece aquí en la variación de x y lambda aparece en el problema aquí sí que la puedo llamar b entre lambda c porque b es una constante arbitraria pero k y lambda no son constantes arbitrarias son unas dadas por el problema o que han aparecido y están relacionadas claro la pregunta es y que vale c bueno recordemos que estamos hablando de que esta g aparece aquí en delta de t o sea que básicamente sería epsilon por una cierta constante e lambda t menos k entre lambda y que básicamente lo que nos dice esta ecuación es que el nuevo tiempo será más o menos el tiempo anterior más épsilon veces esa constante e lambda t menos k entre lambda claro esto se supone que es una transformación infinitesimal entonces si por lo que sea lambda fuera muy grande imaginemos que es un millón por ejemplo pues claro esto sería un número gordísimo y entonces esto entraría en contradicción con una transformación infinitesimal así que lo que vamos a hacer es imponer que esta constante sea 0 como puede valer cualquier cosa pues vamos a poner que valga 0 y en el caso de que lambda fuera negativo pues entonces no importa porque e elevado a un número negativo muy grande pues va a dar prácticamente 0 y es como o equivalente a poner que la c es 0 por lo tanto al final nos quedamos solo con esto de aquí lo cual indica que la variación es menos epsilon k entre lambda así que ya tenemos nuestras variaciones la variación de x dada por la simetría es igual a epsilon k medios menos x la del tiempo es igual a menos epsilon k partido lambda y ya hemos resuelto la simetría o sea hemos tenido suerte es decir que hemos podido encontrar unos bichos de estos unas variaciones de forma que todo este lado izquierdo da 0 así que entonces hemos acabado el problema porque ahora ya podemos decir directamente que q tiene que ser esto que está aquí dentro de los corchetes que es ah por cierto acordaos que antes cuando hemos hecho todo el carro igual a 0 yo he sacado factor como un epsilon y la he mandado a tomar por saco pero si no lo hubiera mandado a tomar por saco se iría porque ahora van a aparecer una epsilon y una epsilon vale entonces imaginaos que yo no la he mandado a tomar por saco y la he mantenido aquí entonces se va a cancelar con estas epsilon vale total que al final q va a ser igual la derivada de l con respecto de x punto va a ser e lambda t m x punto la variación de x es esta de aquí por lo tanto la epsilon que se va a ir k entre 2 x menos el camiltoniano que ahora lo calculamos en un momento y la variación esta que es hay otro menos aquí por lo tanto un más epsilon que se va así que k entre lambda el camiltoniano ya sabéis que es la derivada de l con respecto de x punto x punto menos l así que esto va a ser e lambda t m x punto por x punto menos el agranjiano que es e lambda t m x punto al cuadrado partido 2 y esto es 1 menos 1 medio pues 1 medio de e lambda t m x punto al cuadrado o sea igual que el agranjiano en este caso así que q será pero recordemos que k era una constante por lo tanto lo podemos sacar factor común y pasar dividiendo y nos quedaría una constante entre otra constante o sea que podemos definir una nueva constante tilde pero da igual porque al final no importa que constante sea sino que sea precisamente constante así que podemos redefinir esta constante sin la k y entonces nos va a quedar e lambda t también podemos sacar factor común m medios y aquí nos va a quedar la k la hemos sacado fuera por tanto quedará x punto x y aquí x punto al cuadrado partido lambda incluso también podríamos multiplicar toda la ecuación por lambda para que no aparezca tan feo aquí porque lambda es una constante y además es distinta de cero y entonces redefinimos la q de nuevo y nos queda pues algo más bonito pues ya está vamos a comprobar que no nos hemos equivocado y la manera de comprobarlo es simplemente haciendo la derivada de este señor y viendo que efectivamente no nos hemos equivocado el m medios lo saco factor común y aquí tendremos la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero tal cual por la derivada del segundo que va a ser lambda x punto punto x más lambda x punto por x punto más 2 x punto por la derivada de x punto que es esto entonces sacamos factor común m e lambda t partido 2 y nos queda lambda cuadrado x punto x más lambda x punto cuadrado más lambda x punto punto x más lambda x punto al cuadrado más 2 x punto x punto punto aquí tendremos dos señores así que tendremos m e lambda t partido 2 ponemos esos dos señores 2 lambda x punto al cuadrado y tenemos aquí este señor lambda x punto x y luego vamos a sacar factor común de aquí de estos dos señores el x 2 punto o sea que queda lambda x más 2 x punto multiplicado por x punto punto y esto parece que nos da cero pero vamos a a ver las ecuaciones de movimiento o el de Lagrange que en este caso va a ser muy fácil porque es la derivada con respecto del tiempo de la derivada con respecto de x punto que esto va a ser e lambda t m x punto igual a la derivada de l con respecto de x que es cero por lo tanto esto nos queda la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero tal cual por la derivada del segundo y esto tiene que ser cero así que de aquí podemos despejar x punto punto fijaos que e lambda t m e lambda t m podemos sacar factor común y como está igualado a cero no se tiene en cuenta entonces solo nos va a quedar lambda x punto que cuando pasa al otro lado pues será menos lambda x punto así que podemos sustituir aquí x dos puntos en realidad va a ser menos lambda x punto por tanto pongo el menos aquí y ahora deberían irse las cosas vamos a ver tenemos dos lambda x punto cuadrado más lambda cuadrado x punto x menos lambda al cuadrado x x punto menos dos lambda x punto al cuadrado esto se va con esto y esto se va con esto y efectivamente da cero o sea que es una magnitud conservada a lo largo de la trayectoria de la partícula básicamente es porque hemos utilizado las ecuaciones de Euler-Lagrange y entonces eso es lo que tiene el añadido ese que q es una constante mientras se mueve la partícula pero si se mueve como se tiene que mover con las ecuaciones de Euler-Lagrange muy bien pues comprobado perfecto o sea pues las conclusiones de todo esto son fascinantes lo primero es que tenemos un lagrangiano que depende del tiempo y que por tanto al depender del tiempo del lagrangiano implica que h no es constante esto se debe simplemente a que la derivada de h con respecto de t recordad que era menos la derivada de L con respecto de t o sea que si aparece el tiempo ante nuestros ojos en el lagrangiano esto no es cero y por tanto h no es constante esto es la primera cosa la segunda cosa que no lo he dicho pero aprovecho para decirlo es que si os fijáis esto solo consta de una parte digamos de energía cinética o sea esto es el lagrangiano es simplemente t y recordad que cuando hemos calculado el hamiltoniano nos volvía a dar lo mismo que L o sea t por lo tanto significa que h en este contexto es la energía o sea que tenemos un caso en donde la energía coincide con el hamiltoniano pero el hamiltoniano no es constante recordad que en los casos que hemos visto bueno a lo largo de estos capítulos hemos visto que cuando e era igual a h típicamente h era una constante bueno pues aquí tenéis un ejemplo de que no de lo contrario vale eso por un lado y de forma insospechada resulta que este sistema tiene una manitud que permanece constante y es porque tiene esta simetría que por cierto fijaos que aquí fijaos en realidad tenía que haber puesto k medios x aquí arriba y menos epsilon k entre lambda pero como k puede ser cualquier constante pues entonces digo ah pues mira pues me invento que la k pues que sea lambda y entonces aquí se cancela insisto que eso valdría para cualquier k por tanto hacemos las cosas sencillas y lo ponemos así vale claro la pregunta es y esta simetría cual es porque esto es una transformación infinitesimal pero cuál es la simetría finita por así decirlo recordad que en el ejemplo del capítulo 14 decíamos que x lo pasábamos a lambda x y que el tiempo lo pasábamos a lambda cuadrado t y a esto me refería con una simetría finita o sea aquí lambda puede ser un número grandioso y era luego cuando hacíamos las pequeñas transformaciones cuando teníamos pues lo que lo que tuvimos esto era una transformación infinitesimal y esto es una transformación finita vale pues nosotros tenemos la infinitesimal pero no sabemos cuál es la finita así que voy a dedicar los últimos minutos de este capítulo para a partir de aquí obtener la simetría finita pues bien tenemos dos maneras de calcular eso una de ellas es lo que se llama por el método de las congruencias y otra podríamos llamarla algo así como entendiendo lo que está pasando o sea entendiendo qué significa esto vale vamos a empezar por por a vale esto es una simetría infinitesimal o una perdón una transformación infinitesimal y que no nos olvidemos que básicamente lo que quiere decir si aquí representamos el tiempo y aquí la x lo que quiere decir es que si tenemos un punto concreto déjame llamar a este punto de coordenadas t0 una cierta constante y x0 bueno pues recordad que esto de aquí lo que hacía era un pequeño movimiento de simetría y trasladaba este punto a uno cercano entonces el problema que tiene esto es que claro es solo un pequeño trocito y nosotros queremos encontrar el trozo que haga falta o sea una transformación finita si queréis bueno pues una manera de hacerlo esto es pues imaginarnos que tenemos un vector que podemos llamar n que va a ser tangente a esta curva en todo momento y luego por otro lado vamos a imaginarnos que esta curva la podemos parametrizar que básicamente tendremos una fórmula para la t en función de un cierto parámetro s s no significa nada simplemente es un parámetro y por supuesto también para la x de manera que cuando demos valores a la s por ejemplo si a s le damos el valor 0 significa que estaremos en este punto y si por ejemplo a s le damos el valor 2,3 pues a lo mejor estamos en este punto s simplemente es un parámetro que nunca mejor dicho parametriza la curva entonces en ese contexto un vector tangente siempre se puede definir como la derivada de la coordenada t la coordenada horizontal con respecto a ese parámetro y la coordenada siguiente o sea la x con respecto de ese parámetro pero nosotros tenemos una información muy valiosa si estuviéramos cerca de esta zona si partimos del punto t0 x0 y le sumamos epsilon menos 1 x medios lambda es decir estoy mirando aquí entonces iremos a otro puntito si en vez de epsilon simplemente por claridad le llamamos s porque es s el nombre que hemos elegido para el parámetro pues esta expresión será válida siempre que s sea muy pequeño digo aquí y lo que obtendremos será pues el punto final x t pero esto nos suena un montón al cole si esto fuera por ejemplo una partícula que se está moviendo en dos dimensiones pues esto sería como la posición inicial más la velocidad por el tiempo o sea que esto lo interpretamos como un vector tangente precisamente el vector n este de aquí lo que pasa que en este caso n no puede ser cualquier cosa sino menos 1 coma x0 entre 2 por lambda porque estamos aquí en este punto cuya x es x0 pero si dejamos que x sea la que sea entonces tenemos el vector que es tangente en toda la curva así que fantástico ya tenemos los ingredientes para cocinar lo que se llama la congruencia que congruencia simplemente significa que si tenemos un campo de vectores pues es encontrar la curva que es cuyos vectores son tangentes entonces básicamente si igualamos esto con esto nos queda que la derivada de t con respecto de ese parámetro desconocido tiene que ser igual a menos 1 y que si igualamos la derivada de x con respecto de ese parámetro desconocido nos tiene que dar lambda medios x esta ecuación es muy fácil es simplemente t igual a menos s más una cierta constante y esta también es muy fácil porque es que funciona al derivarla más o menos ella misma pues eso es la exponencial o sea que será x igual a una cierta constante por e elevado al numerito que hay aquí por s que es la variable con la que estamos trabajando entonces si imponemos que cuando s valga 0 estemos en el punto t0 x0 pues esto nos queda simplemente menos s más t0 o sea esta constante valdría t0 básicamente porque si ponemos aquí un 0 pues queda que t es igual a t0 que es justo lo que estoy pidiendo y aquí arriba si ponemos s igual a 0 nos queda b por tanto b tiene que ser la x0 perfecto he borrado y lo he puesto aquí y simplemente en vez de poner t0 y x0 pues lo llamo t y x y pongo t' y x' que es a lo que estamos a la notación que estamos más acostumbrados esto sería con el método de las concurrencias vamos a ver entendiendo qué significa esto a ver esto de aquí significa que básicamente pasamos de un tiempo el que sea restándole epsilon pues vamos a un nuevo tiempo y luego lo mismo aquí si a x le sumamos epsilon lambda x medios pues vamos a una nueva x o sea que esto lo podemos interpretar como un como un pasito por decir por decirlo de alguna manera cuando digo pasito me refiero me refiero que damos un pequeño paso epsilon pero imaginar que queremos hacer un montón de pasos pequeños para llegar a un paso grande vale si esto es 0,1 por 10 pues es 1 o sea que un montón de pasitos pequeños nos dan un paso grande así que nos podemos plantear decir bueno pues vamos a hacer otro paso más y entonces llegaremos a un segundo punto que es el prima prima y que consiste donde habíamos llegado antes que era el prima pues volverle a restar un epsilon y aquí lo mismo la nueva x esto no significa derivado dos veces significa el siguiente punto pues sería el punto anterior más epsilon lambda x prima partido 2 pero si deshacemos lo que era t prima que es básicamente esto pues nos sale t menos epsilon menos epsilon o sea t menos 2 veces epsilon es lógico porque hemos dado dos pasitos y esto de aquí si sacamos factor común uno más epsilon lambda medios por x prima pero x prima a su vez es esto o sea x más epsilon lambda medios x pero si vuelvo a sacar factor común x de aquí tenemos esto o sea que en el fondo esto es este paréntesis elevado a 2 lógico porque hemos dado dos pasitos así pues si damos n mayúscula pasos está claro que veremos que el nuevo tiempo digamos será t menos n pasos y luego esto de aquí será la nueva x o la x final vamos a llamarle mejor la t final el punto final vamos y la posición final después de movimiento de simetría pues será 1 más epsilon lambda medios y aquí el número de pasos que hayamos hecho pero como hemos llamado al número de pasos multiplicado por el pasito le hemos llamado s esto significa que epsilon en realidad podemos ponerlo como s dividido entre n así que sustituyo epsilon por s entre n y ahora lo que voy a hacer es el límite cuando n tiende a infinito que básicamente es hacer los pasos muy pequeños tendientes a cero pero hacer muchos pasos entonces si hacemos el límite de esto si os acordáis cuando éramos pequeños teníamos que el límite cuando una caja tiende a infinito de una función que tiene la siguiente estructura aquí tenemos algo dividido entre la caja elevado a la caja resulta que este límite es elevado a algo así que esto con esta receta del bachillerato pues podemos decir que esto el límite bueno estoy haciendo el límite bueno antes de hacer el límite déjame ponerlo esto bonito esto será uno más s lambda medios entre n y n y fijaos que quien hace de caja aquí o sea quien se va a ir al infinito va a ser esta caja que está aquí dividiendo y esta caja que está justo aquí en la potencia o sea justo donde tiene que estar por lo tanto el límite da según esta receta e elevado a algo y ese algo es lo que esté aquí por tanto e elevado a s lambda medios y luego que no nos olvidemos de esto la t final que de hecho lo tengo aquí como n epsilon lo hemos llamado s pues entonces nos queda t menos s y fijaos que recuperamos por cierto que se me ha olvidado la x esta x de aquí tiene que estar aquí pues fijaos que esta señora y esta señora son precisamente las funciones o las transformaciones que hemos encontrado antes hay más métodos se puede hacer esto con killings pero esto ya ya lo hablaremos en el curso de relatividad o en algún otro sitio porque si no ya os voy a reventar a información y os voy a dejar exhaustos pero realmente esto es la la transformación buena seguro bueno la acción debería permanecer invariante entonces si miramos aquí en la ecuación de arriba vemos que diferencial de t' es igual a diferencial de t porque esa es una constante a estos efectos prácticos de lo que vamos a hacer ahora por lo tanto eso ya en vez de la acción pues lo único que nos va a preocupar si es o no invariante va a ser el propio lagrangiano vale y el lagrangiano que era elevado a lambda t m medios x punto al cuadrado muy bien pues vamos a ver que es dx prima entre dt prima utilizando la regla de la cadena esto será la derivada de x prima con respecto de t por la derivada de t con respecto de t prima pero ya vemos con esto que va a dar 1 por tanto esto de aquí no aparece precisamente por eso por tanto nos queda la derivada de x prima con respecto de t así que miramos aquí como esto es una constante va a quedar la derivada de este señor por e elevado a lambda medios de s así que si despejamos de aquí la derivada esto lo pasamos al otro lado entonces nos va a quedar e elevado a menos lambda medios s multiplicado por dx prima de t prima si ahora elevamos al cuadrado esto elevamos al cuadrado esto y desaparece este 2 y nos queda dx prima de t prima al cuadrado y entonces ahora sustituimos en el aranjiano tendremos e elevado a lambda t pero que es t si miramos aquí y despejamos t pues va a ser t prima más s por tanto aquí irá t prima más s y luego esto viene aquí un m medios y ponemos justo lo que acabamos de encontrar es elevado a menos lambda s de x prima de t prima al cuadrado y fijaos que e lambda s por e elevado a menos lambda s se va entonces esto se cancela con esto y vemos que nuestro lagrangiano se queda exactamente igual y por tanto la acción también porque recordad que la acción es la integral entre dos tiempos del lagrangiano y como hemos visto que dt prima es igual a dt esto lo podemos escribir así y solo hay que ver que le pasa a lagrangiano con las nuevas variables y vemos que tiene la misma forma por lo tanto como tiene la misma forma funcional la acción es invariante y por tanto esto efectivamente es una simetría pues nada he acabado todo lo que tenía que decir espero que no hayáis sufrido mucho y nos vemos en el siguiente capítulo hasta pronto hasta pronto